Cantamos ya en estos últimos días de la Pascua, últimos días de la Pascua, y en estos últimos días de la Pascua vamos a comenzar hoy, comenzamos a escuchar hoy la oración de Jesús que se conoce como la oración sacerdotal, es la oración que Jesús hace antes de su pasión. Esto es una oración de intercesión de Jesús frente a su vida, a Él como víctima se ofrece, por supuesto, al Padre. Entonces vamos a estar escuchando este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal de Jesús, es decir, la última cena, el discurso de la última cena que veíamos durante todos estos días, este discurso de la última cena que se cierra, pudiéramos decirlo así, concluye con esta oración sacerdotal de Jesús. Y al mismo tiempo, después de la Ascensión, vamos a estar preparándonos también esta semana para Pentecostés, que confiando en Dios, lo estaremos celebrando el próximo domingo, la fiesta de Pentecostés. Bien, ¿cómo comienza esta oración? Mire, son muchos elementos, o varios elementos, muchos, no varios, varios elementos que se entrelazan en esta primera parte de la oración sacerdotal de Jesús, o esta oración de intercesión de Jesús. Primero aspecto, dice, Padre, ha llegado la hora. Esta famosa hora que Jesús ha venido hablando a lo largo del Evangelio de San Juan, de San Juan. Ustedes recordarán, por ejemplo, las bodas de Caná, al inicio de la vida pública de Jesús, en el capítulo 2 de San Juan. Recuerden que Jesús fue invitado a unas bodas de Caná, y entonces le dice, María, le dicen, le dice, mire, le falta vino. Mujer, ¿y qué? Todavía no ha llegado la hora. Y a lo largo de todo el Evangelio hablándonos de esa hora. Por ejemplo, en el capítulo 13, cuando va a dar inicio a la segunda sección del Evangelio de San Juan, va a decir, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y entonces aquí el Evangelio dice, ha llegado la hora. ¿Y cuál es esa hora? La hora en que Él culmine toda su vida. Es decir, la entrega, su cruz. Es decir, el momento de la pasión, muerte y resurrección. Y pudiéramos decir así, es el momento en que Jesús se interna, se consume en la gloria de Dios, en la resurrección del Señor. Sí, se incorpora de nuevo a la presencia de Dios. Esa es la hora. Es decir, que a lo largo de todo el Evangelio, ese es el colmen. Su entrega. La cruz. Muy distinta a la comprensión que tiene la cruz del Evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas. No, la cruz en San Juan es otra cosa. Bien. Entonces, primer aspecto, ha llegado la hora. Es el culmen. Es el momento de la glorificación. Es el momento de la pasión y de la resurrección. Bien. Segundo aspecto. Comienza Jesús diciéndonos, que dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que me confiaste. Y comienza Jesús a hablar de eso. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la hora que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. Jesús pide que, ser que, glorificado. Es decir, que a través de ese acontecimiento de la muerte de su cruz, a través de ese acontecimiento de la cruz, se lleve a culmen que, primero, toda su obra, culmine toda su obra. Pero, segundo, Dios revele, muestre, muestre, manifieste quién es Él. Es decir, manifieste qué es el amor, que Él es el amor. Manifieste que Él es la vida. Manifieste que Él es la resurrección. Lo manifieste. Eso pide Jesús. Que a través de ese acontecimiento de su cruz, Dios lleve a plenitud eso que Él ha venido revelándole a los hombres. Eso que les ha ido dando a conocer. Recuerden, yo te he dado a conocer a los que tú me diste. Les he dado tu palabra. Y ellos han creído. Eso que Jesús ha ido manifestando, eso que Jesús les ha ido compartiendo a los discípulos, eso que Jesús les ha ido revelando, de quién es Él, de quién es el Padre, eso, ahora se haga realidad qué, en el momento de qué, de la cruz. Y entonces Jesús sea qué, glorificado. Es decir, Jesús resucite. Y por eso Él dará qué, la vida a los demás. Por eso dice, y por el poder que tú le has dado, sobre toda carne, de la vida. Eterna a los que me confiaste. Claro, al ser glorificado Jesucristo, es decir, al resucitar, Él pueda quedar qué, también qué, vida a los demás. Pero bueno, tícalo. Entonces primero les decía, ha llegado la hora. Es el culme, el momento de la cruz. Y en ese momento de la cruz, Jesús dice que gloríficame, revela, que sea la plenitud de lo que yo he hecho, que sea la plenitud de lo que yo le he dicho a los discípulos, que tu gloria. Es decir, revelate quién eres, muéstrate quién eres, muestra lo que eres. Es decir, la vida, la resurrección, el amor, eso, que sea el culmen de esa revelación. Tercero. Tercero. Son cuatro aspectos. Tercero. Es interesante ver y uno poderlo decir. Y yo creo que es un poco también lo que dicen los hechos apostólicos, con toda esta despedida de Pablo. Uno poder decir lo que está diciendo el Evangelio aquí. Mire lo que dice el Evangelio. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Es decir, he cumplido la tarea. He cumplido la misión que me encomendaste. Eso le está diciendo Jesús. He cumplido la misión que me encomendaste. Y uno poderlo decir. Y cuando llegue uno, los momentos de la partida, sea uno joven, sea uno viejo, como sea, uno poder decir, he coronado la obra que me encomendaste. Es decir, he cumplido la tarea que me encomendaste. Es decir, he cumplido la misión. Yo no puedo decirle eso al Señor. Señor, he cumplido la misión que me encomendaste. Pero bueno, eso era un paréntesis. Entonces, tercer aspecto. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, y a tu enviado, Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y conozcan al que has enviado. ¿Qué significa eso? Entonces, para que no nos perdamos, primer aspecto les decía, ha llegado la hora. Ha llegado el momento de la partida. Ha llegado el momento de la entrega, de la plenitud de la entrega. Segundo, en ese acontecimiento, glorifica al Hijo. El Señor lo ha revelado, ahora, ¿qué lo revela? Resucitando. Y tercero, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pasamos, digámoslo así, como a un segundo momento de la oración sacerdotal. Ese segundo momento tiene estos dos citas. La vida eterna conocerá al Señor. Es decir, que la vida eterna no es allá. No. La vida eterna allá es la plenitud de qué? De algo que ustedes y yo vamos viviendo aquí. Allá es la plenitud de qué? De algo que ustedes y yo vivimos aquí. ¿Y qué es vivir aquí la vida eterna? Conocer al Señor. ¿Qué significa conocer al Señor? Creo que en días pasados se los decía. Que ustedes y yo le demos un giro al corazón y nos quedemos mirando al Señor. Es decir, contemplar al Señor. Es decir, que si mi corazón miraba a otras realidades del mundo, y mi atención estaba puesta en eso, mis intereses estaban puestos en eso, todo eso, todos. Que yo le dé un giro a mi corazón. Y ahora que contemple al Señor. Pero no es sólo contemplarlo allá y yo aquí, como en una cuestión geográfica. No, 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 no. Es que ustedes y yo lo descubramos en el corazón. Y descubriéndolo en el corazón, ustedes y yo comencemos a vivir lo que Él es. Contemplar es vivir lo que Él es. Es decir, vivir el amor de Dios en el corazón. En otras palabras, ir caminando en la vida, experimentando, saboreando, viviendo que el amor de Dios, eso es conocer al Señor. Conocer al Señor no es únicamente algo intelectual o únicamente algo afectivo. No. Conocer al Señor es adentrarnos en ese misterio. Ese misterio que ustedes y yo lo portamos por dentro en el corazón. Adentrarnos en ese misterio. Y adentrándonos en ese misterio, adentrándonos en Él, poder caminar en Él, experimentarlo, vivirlo. Conocerlo, por supuesto, estudiar la palabra, hacer cursos, todo lo que usted quiera, orar, venir a la Eucaristía, todo eso nos permite conocer al Señor. No es que nuestra vida esté al margen. No. No es marginarnos del Señor. Es adentrarnos en Él. Es meternos, es sumergirnos en Él. No sólo con la oración. No es sólo con el estudio de la palabra. Es todo. ¿Me explico? Es todo. Es toda una experiencia de vida. Es toda una experiencia del corazón. adentrarnos en Él. Y cuando ustedes y yo vivimos el amor, caminamos en el amor, experimentamos el amor, ustedes y yo ya estamos experimentando, ¿qué? la vida eterna. Si la vida eterna es estar en el Señor, pues ya tenemos la vida eterna. Porque tenemos ¿qué? Al Señor. Será la plenitud, pero lo vivimos desde aquí. Cuarto y último y ante toda esta realidad, inmediatamente Jesús dice, ahora yo ruego por los que tú me estás. Como buen sacerdote en Quintercer, ruega por los que el Padre le da. No ruega por el mundo. Termina el Evangelio diciendo, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Jesús ruega entonces por cada uno de nosotros y más adelante y lo seguiremos bien durante todos estos días. Entonces Jesús pide por los discípulos. para que ellos también en medio del mundo puedan vivir que la gloria de Dios en medio del mundo podamos ser glorificados. Es decir, Dios revele su amor a través de nosotros, a través de las vicisitudes de la vida. Es el Jesús entonces que en el último instante nos recoge también a nosotros. cuatro aspectos les he dicho. Primero, les decía, ha llegado la hora, el momento de la causa. Segundo, pide ser glorificado. Es decir, que Dios revele a plenitud lo que Él ha venido revelando a lo largo de su vida. Tercero, y entonces pide que que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. es decir, vivir la vida eterna desde aquí. ¿Por parte de qué? De nosotros los discípulos. Por eso pide, cuarto, para nosotros los discípulos, pide por nosotros. Que nos guarde el qué? Del mundo. Lo veremos. Que nos guarde del mundo. Termino con esto. Con dos cositas. Y esas dos cositas son las siguientes. En el último instante de la vida de Jesús, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Ora. Así de sencillo. Ora. En la partida inminente, frente a su cruz, ¿qué hace Jesús? Ora. Vuelve su rostro ¿a quién? A Dios. Vuelve su rostro el Padre. Y segundo, su rostro, cara al Padre, ora por nosotros. No sólo ora por el acontecimiento inminente, su muerte en la cruz, sino también en su oración estamos nosotros. Yo quisiera que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes por supuesto, y cada oyente pudiéramos experimentar eso. En todo momento y en toda circunstancia, uno puede, ¿qué? Mirar al Padre. Volver su rostro al Padre. y a veces y a veces ustedes y yo tenemos muchas necesidades, pero que también en nuestra oración esté la iglesia, es decir, todos los discípulos de Jesús. que nos olvidemos un tricito de nosotros, que nos olvidemos un tricito de nuestras necesidades, de nuestras angustias, de nuestros padecimientos, y tengamos la posibilidad también de mirar a los demás. Eso se llama interceder por nosotros. Bueno, que el Señor nos ayude a adentrarnos en esta oración de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.